Bienvenidos una vez más a Vasque365. Soy Denys y como cada semana estamos a lunes, así que vamos a repasar lo mejor y lo peor de esta última semana, en la semana número 14 de competición en la NBA. Y esta es bastante positiva a nivel de noticias dado que tenemos muchas reincorporaciones, un par de bajas como siempre desgraciadamente. Así que vamos a empezar hablando de todo esto y luego pasaremos a hablar de los récords de los diferentes equipos. Y quiero avisaros también de que ahora que quedan unos 15 días más o menos para el final del periodo de intercambios y de momento no ha pasado nada, tengo pensado aumentar el nivel de vídeos en el canal, últimamente estoy subiendo un vídeo cada dos días, probablemente entre un día y otro en esos huecos intermedios intentaré subir vídeos más cortos, vídeos más de este estilo grabando con la webcam, reaccionando a los rumores de intercambio de los grandes agentes en la prensa, ¿no? Sam Sarania, Mark Stein y compañía, con el fin de eso, por como mínimo daros un poco mi visión sobre qué está no pasando a día de hoy. Y bueno, para subir un poquillo más de contenido, un momento en el que normalmente hay bastantes noticias. Y ahora sí, vamos a empezar entonces con una reincorporación de un jugador que ya ha tenido un partido, de hecho ya ha descansado otro, y es Cam Johnson de los Phoenix Suns que tras romperse el menisco casi al principio de la temporada y habrá empezado muy bien la temporada, vuelve a unos Suns que realmente lo necesitan. A quien más necesita es a Buker desde luego, pero Phoenix está muy muy falto de salud y toda ayuda es poca. Y al final Cam Johnson es un muy buen ala pivot, un triplista excelente, que este año será agente libre y restringido, por lo que a él, a nivel personal, le interesaba también volver cuanto antes para demostrar su nivel y a ver si esto ayuda a que Phoenix rectifique un poco esta temporada. Tenemos también la vuelta de un jugador que para muchos pasará desapercibido, pero yo quería mencionarlo, y es Stingway de los Cleveland Cavaliers, que llevaba 7 semanas fuera con una lesión en el hombro, y es alguien que incluso jugó de alero titular en este equipo al principio de la temporada, mientras estaban experimentando con las diferentes opciones que tenían, ¿no? Y Dean Wade es un defensor competente, capaz de tirar de tres, un jugador bastante completo, que trabaja duro, al que han extendido este verano y tiene varios años de contrato, y es una vuelta importante para los Cavs, aunque para muchos no lo parezca. Pero obviamente hay vueltas más importantes que la de Dean Wade y una es, bueno, son las de los Milwaukee Bucks. Para empezar, vuelve James Antetokounmpo, en teoría, este lunes, o sea, la noche del vídeo que estáis viendo, ¿no? Y Antetokounmpo es un jugador que normalmente no se pierde muchos partidos, se llevaba desde el 11 de enero, o sea, más de 10 días fuera. Los Bucks lo han sufrido, han perdido un poco de fuerza en el esto, aunque siguen bastante bien posicionados. Pero lo más importante es que Chris Middleton, que recordemos que lleva 7 partidos jugados esta temporada, porque estaba lesionado, volvió y estaba muy mal de forma, y tras eso se volvió a lesionar, volverá, o en teoría vuelve una vez más el lunes. 15 de diciembre fue la última vez que jugó, o sea, que estaríamos hablando ya de un mes y algo de ausencia. En total, no ha jugado casi nada. Y si vuelve y vuelve bien, los Bucks pueden ser de verdad la amenaza número uno de la conferencia este, porque recordemos que eso, Milwaukee se está manteniendo a flote perfectamente con bastantes ausencias, pero Chris Middleton es la mayor con mucha diferencia. Y tenemos una noticia más de reincorporaciones, y es que la más bestia de todas, Jonathan Isaac, vuelve por fin a la NBA. Ya lo dice, Isaac Sarania, más de dos temporadas ausentes se lesionó en la burbuja de Orlando, y eso fue creo que en 2020, estamos en 2023, se perdió toda la temporada siguiente, toda la temporada siguiente, y llevamos media temporada una vez más, o sea que dos temporadas y media sin jugar, por una ruptura de ligamento cruzado, mientras que Joe Ingers tardó 10 meses, pero bueno, Isaac lleva muchos problemas acumulados en la rodilla, supongo que ha hecho todo lo posible porque vuelve al 100%, ahora a ver cómo vuelve, el problema es que Orlando ha cambiado totalmente y ya no es su equipo en absoluto, es el equipo de Paolo y Franz Wagner, y no encaja mucho ahí, pero si vuelve bien de forma, debutará contra Boston, a ver qué tal lo hace, porque Orlando ya le ha ganado un par de veces a los Celtics, pero debutará contra Boston, y se muestra un buen nivel, tal vez en 10 días consigan moverlo a algún lado, lo veo poco probable, creo que más bien intentarán, bueno, ver cómo funciona, ver qué hacer con él, y probablemente en verano acabe cambiando de equipo, porque creo que su tiempo en Orlando ha pasado ya, y ahora, esta es más hipotética, ¿no?, pero puede que vuelva Anthony Davis pronto, hay optimismo de que vuelva al final de la próxima semana, como muy pronto, si no, los Lakers se van a una racha de 5 partidos fuera de casa el 28 de enero, y tal vez los acompañe y se incorpore durante esos partidos, pero sea como sea, va a volver Anthony Davis antes del All-Star, y teniendo en cuenta que los Lakers se han conseguido mantener a flote, es verdad que están muy abajo, pero se han conseguido mantener a flote, si vuelvan Anthony Davis y mantienen el nivel de LeBron James y de Thomas Bryant, aunque eso puede ser complicado porque se estorban un poco, puede que consigan un try and play in, los Lakers están siendo competitivos como mínimo, y Anthony Davis recordemos que está a un nivel de MVP, básicamente, esos 12-13 partidos que tuvo antes de lesionarse, esto lo mencionaré en un TikTok y reel de hoy, hablaré un poco más sobre esto, pero Ibaka y los Bucks se van a separar, apenas ha jugado esta temporada con Milwaukee, 16 partidos, no está bien, no sé si es la espalda o que es, pero ya no tienen interés en seguir juntos, digamos, le están buscando un nuevo destino, y no sé si lo encontrarán la verdad, Mitchell Robinson se ha operado el pulgar, y se perderá, o se ha revaluado en 3 semanas, y esto es un golpe para los Knicks que están jugando muy bien, y Mitchell Robinson era muy importante para ellos, sobre todo por cómo mantiene posesiones vivas a nivel ofensivo, es un reboteador ofensivo excelente, por suerte no es toda la temporada, ni mucho menos, y esas 3 semanas combinadas con el All-Star podrían darle algo de margen de vuelta, y tal vez vuelva después del All-Star, pero es una pena para los Knicks, y ahora sí, vamos a hablar del récord de los diferentes equipos, empezamos por la conferencia oeste, donde los Nuggets liberan, pese a que tanto Memphis como Denver tenían una racha de victorias enorme, y los dos perdieron esta semana, se mantienen por encima 33-14, y tras eso hay un bajón considerable, donde están muy comprimidos los Knicks de terceros, les he hecho un vídeo dedicado, y la verdad es que están siendo espectaculares, los Pelicans de cuartos, los Mavericks de quintos, y los Clippers de sextos, incluso los Sands de séptimos, y los Timberwolves de octavos, está súper comprimido todo esto, hasta el 12 básicamente, pero eso, ahora mismo los Sacramento 15 y los Pelicans tendrían ventaja de campo, los Clippers y los Mavs estarían fuera de puestos de playing, y luego tenemos a los Sands empujando un poco, con los Timberwolves también por ahí, y esta semana los equipos que mejor les ha ido, han sido Denver, pese a su derrota, Oklahoma, que lleva dos semanas muy potentes, básicamente ha ganado siete de sus últimos diez partidos, hablaremos de ellos ahora, Phoenix ha tenido un parcial 3-1, la vuelta de Cam Johnson tal vez ha ayudado, necesita de Inbukeri, puede que realmente empuje, en Sacramento sigue jugando muy bien, y últimamente está ganando partidos, y están casi positivos otra vez, los Lakers han salido esta semana con un 3-2, cosa que creo que agradece mucho, igual que los Clippers, y Memphis tuvo una semana un poco floja, dos derrotas, igual que Minnesota, Golden State 2-3, pero bueno, poco a poco, no va encontrando su ritmo, y están de décimos como mínimo, y es muy fácil que cambien de ser décimos a terceros, básicamente, y bueno, Dallas está en una racha considerable de derrotas, al igual que los Blazers, una victoria y tres derrotas esta semana, están perdiendo fuerza, siguen de quintos, pero han perdido bastante de su colchón, y los Blazers están de 13 por debajo de los Lakers, ya, y no pinta muy bien la cosa por Portland, vamos a hablar de, el equipo que más quería destacar esta semana, podría haber hablado de los Nages, que tiene una racha tremenda, pero quiero hablar de Oklahoma, como decía, siete victorias en sus últimos diez partidos, le acaban de cortar precisamente esa racha de victorias, a los Denver Nuggets, 101-99, les ganaron con Canastón al final del partido, y a los XA, que está matando equipos un día tras otro, y Oklahoma lo que está construyendo es un equipo en base a la defensa, pese a que no sean buenos en el rebote, es algo de lo que se habla mucho, que necesita un pivot, yo no estoy tan seguro de esto, sobre todo con Chad Holgren en la recámara para el próximo año, son el noveno equipo en rating defensivo de la NMA, y el número 18 en ataque, necesitan probablemente más tiro, pero estamos viendo evolución por todos lados, Jalen Williams no está tirando bien, aunque aporte muchísimo, y creo que tirará mejor, Josh Gie está tirando mejor, Segui, Jose Alexander es espectacular, el equipo es muy potente, súper joven, si no me equivoco, son el equipo más joven de la liga, y me gusta mucho el entrenador, Mac Dagnall también, o sea que, ojo con Oklahoma, este año puede que peleen por el play-in, depende de cómo acabe la temporada, el año que viene va a ser una amenaza real, y es que tiene un seguidor de Alexander, que promedia casi 31 puntos por partido, y llevamos ya 40, bueno, lleva 43 partidos jugados, Josh Gie está mejorando mucho a nivel de eficiencia, a ver, habrá que ver cómo es sostenible esto, pero está tirando un 33% desde 3, un 49% en tiros de campo, 16 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, es muy bueno, Blue Door te está tirando bastante bien también para sus estándares, Jalen Williams es un muy buen novato, y tras eso, es verdad que hay jugadores de todo tipo, algunos más interesantes que otros, Isaiah Joe está siendo uno de los mejores triplistas de la NBA, 45% desde 3, y eso, a ver qué pasa con Chet Holgen, porque puede cambiar mucho el equipo Chet Holgen, y lo que sea que consiga este draft, pero Oklahoma ya está siendo muy buena ahora, y va a seguir mejorando, y ahora vamos a hablar de manera negativa de un equipo, y esos son los Blazers, que empezaron muy bien la temporada, pero están sufriendo mucho, vuelvan a tener problemas defensivos, y es verdad que está por ahí Jera Migrant ayudando, Josh Hart, Nurkic lo está haciendo a nivel decente, pero es lo de siempre, Damian Lillard más Anthony Simons, es lo mismo que Damian Lillard más y McCollum a nivel defensivo, y ahora están experimentando con mover a Anthony Simons al banquillo, salir con Nassim Lillard, tal vez Gary Payton segundo, que estuvo muy lesionado, y aún ha jugado poco en su vuelta, tenga sentido el quinto titular, pero necesitan equilibrar esto, y desgraciadamente, aún siendo malos a nivel defensivo, están de 21 de la NBA, están de 12 en ataque, o sea que tampoco es nada espectacular, y en medio de todo esto, Damian Lillard está teniendo un año increíble, pero el equipo sigue siendo insuficiente, y las cosas no pintan bien en Portland, porque yo creo que este es su último estertor, como equipo, tras esto creo que toca pasar página posiblemente, y eso que Lillard está en 29 puntos por partido, 7 asistencias, tirando un 36% desde 3 en 11 triples intentados, un 45% en tiros de campo, ha tenido actuaciones espectaculares últimamente, 90% en tiros libres, en 8,4 por partido, y luego en Firney Simons, ha enfriado mucho, pero aún así sigue estando en 22 puntos por partido, con muy buena eficiencia, Jeremy Nantes está teniendo una temporada espectacular, y buena a nivel defensivo, pero no es suficiente, y tras eso, hay un bajón ya considerable de contribución ofensiva, Nurkic está con 14 puntos, y luego ya Hart, Shadon Sharp, Justice Wies, luego son jugadores de estilos diferentes, y el problema es eso, que a nivel defensivo está Jeremy Grant, está Nurkic que es competente, está George Hart que es muy bueno en defensa, Nasir Lillard tal vez tenga sentido que le den más minutos, empezó lesionado es verdad, pero está en 15 minutos, y tal vez le va a reducir los minutos de Anthony Simons, y aumentarlos de Nasir Lillard, y Gary Payton básicamente, pero la cosa no pinta muy bien para los Blazers ahora mismo, porque se les está escapando la temporada, y vamos ahora a la conferencia este, donde los Celtics están liderando, y con mucho margen ahora mismo, 9 victorias en sus últimos 10 partidos, 35-12 en récord, pero ojo con Filadelfia, porque han ganado 4 partidos esta semana, 8 de sus últimos 10 partidos, están 30-16 posicionándose como segundos en el este, Milwaukee tendrá algo que decir, sobre todo si vuelven ahora a Chris Middleton y Giannis, pero han superado a los Bucks y a los Nets, los Nets están sufriendo un poco la ausencia de Kevin Durant, aunque he de decir que Kyrie Irving está jugando muy bien, y Nick Jackson está siendo espectacular, los Cavs siguen con algo de margen, pese a que también han perdido un poco de fuelle, y esta semana han tenido un récord 2-2, con un partidazo espectacular de Van Mobley, de 38 puntazos, los Heat están mejorando mucho, recordemos que empezaron bastante mal, y están ahora mismo de sextos, posicionándose bastante bien, alejándose un poco de la competición, con un récord 26-22, los Knicks, Aux y Mitchell Robinson siguen peleando bastante, pero bueno, 1-4 esta semana ha sido dura para ellos, los Hawks son otro equipo que está empujando mucho, y de hecho 3-1 esta semana, y los Pacers, es totalmente por la ausencia de Terrence Hallibarton, pero se han derrumbado totalmente, estaban de quintos creo antes de la lesión de Hallibarton, y ahora 4 derrotas seguidas esta semana, y han bajado drásticamente, creo que iban como 23-19 o algo así, y ahora están 23-25, pinta muy mal la cosa para Ineas, y no vuelve pronto Hallibarton, que bueno, no sería el fin del mundo, haber sido tan competitivos, y al final poder, bueno, bajar un poco, y conseguir un pick más alto este año, porque es su última oportunidad, de tener un pick alto posiblemente, porque el equipo va a ser bueno el año, que viene, con lo espectacular que es que hay Terrence Hallibarton, y tras eso, los Bulls ganaron dos partidos, solo jugaron poco, porque fueron a París, contra los Pistons, donde Detroit perdió los partidos, y no hay mucho más que destacar, Toronto sigue, bueno, como mínimo no desinflándose muchísimo, pero récord 2-3, al igual que los Nets, bueno, están por ahí, y vamos ahora a hablar entonces, podría hablar de Boston, pero lo he hecho hace poco, hay un par de equipos más, en muy buena racha, pero, creo que hay que hablar de Filadelfia, como decía, 8 victorias en los últimos 10 partidos, se lo merecen, y es que han ganado algunos partidos, incluso siguen Bici, creo que siguen Bici, Harden ganaron uno, James Harden está jugando muy muy bien, en Bici está siendo espectacular, obviamente, pero todo el equipo está ahora carburando, por fin, tienen a todas sus piezas clave, tenis maxi está saliendo desde hace un tiempo, en alguna ocasión lo han sacado desde el banquillo, y funciona muy bien, generalmente sale titular, y son muy potentes en ambos lados de campo, están de quintos en rating defensivo de toda la NBA, de séptimos en rating ofensivo, mientras Harden se mantenga sano, y repartiendo juego como reparte, y siendo agresivo, como está siendo últimamente, junto con Mbitt, que es imparable, es un dúo que realmente preocupa mucho, sobre todo cuando tienen, por ahí a Toallas Harris, tiene a Tyrese Maxi, tiene a de Anthony Melton, el equipo se ha redondeado muy bien, lo que más me afloje es la posición de Pivot suplente, pero, en los partidos importantes, poco va a descansar Joel en Mbitt, así que, tampoco debería ser un problema, y por cierto, ganaron a Sacramento 129-127, y Sacramento es un muy buen equipo, o sea que, no todas han sido partidos fáciles para los 76ers, que tienen ahora mismo liderando a Joel en Mbitt, con 33,6 puntazos por partido, 54% en tiros de campo, y 35% desde 3, con muy buena defensa obviamente, y Harden que, si no me equivoco, lidera a la NBA en asistencias, con 21,5 puntos, 11 asistencias, 6,5 rebotes, y tirando 38% desde 3, en 7 triples intentados, y al lado está Maxi, con casi un 39% desde 3, en 6 triples intentados, 21 puntos por partido, Harris, como decía, está teniendo una temporada muy completa, no a la altura de su salario, nunca lo estará, pero, está siendo bueno, y Melton está siendo otro jugador clave, y ese grupo de 5 jugadores, con la aportación desde el banquillo de Sheik Melton, que está siendo bueno, la capacidad de anotar detrás de George Sniang, y, bueno, Pita, que era a veces en defensa, están funcionando muy muy bien, y los 76ers son un equipazo ahora mismo, y ahora tocaría hablar de manera negativa, de un equipo del este, y lo lógico sería hablar de Indiana, pero, la solución es muy fácil, es básicamente que Tyrese Halliburton está lesionado, así que he decidido por una vez ser positivo, en dos ocasiones, y vamos a hablar de otro equipo más, que lo está haciendo muy bien, y eso solo es a tanta Hawks, que están 7-3 estos últimos 10 partidos, y por fin parece que empiezan a funcionar, Deion Temurray, Trey Young, y empiezan a encontrar un poco de equilibrio, está habiendo cambios en la directiva, no sé si esto está afectando también, pero Landry Fields es ahora quien toma las decisiones, tal vez hagan algo estas próximas semanas, sobre todo en torno a John Collins, pero Atlanta ahora mismo es un equipo súper promedio, 16 en ataque y 16 en defensa, pero estar de 16 en defensa es muy bueno para ellos, y confío en que consigan mejorar a nivel ofensivo más, y la clave de todo esto es eso, que Trey Young está empezando a funcionar más, no está siendo muy eficiente aún, pero 27 puntos por partido, 32% desde 3, 42% en tiros de campo, 9,8 asistencias, y va a la línea de tiros libres, como siempre muchísimo, 8 tiros libres intentados, casi 90% desde 3, Deion Temurray aporta defensa, está tirando 37% desde 3, está teniendo una buena racha últimamente, 21 puntos, 6 asistencias, 5,5 rebotes, de André Hunter está aportando muy bien, es el rol de Triandiv, Bogdanovich desde el banquillo, es un muy muy buen anotador, que está en 15 puntos por partido, John Collins está ahí, dejará de estarlo algún día supongo, pero ahora mismo está ahí, y Clint Capella está, tiene una temporada para mí bastante infravalorada, 12 puntos, 11 rebotes, bastante bien en defensa, 65% en tiros de campo, y Onjeka Kongo, que cada vez está teniendo más minutos, está gustándome mucho, 63% en tiros libres, 7,5 rebotes, 9 puntos por partido, defendiendo muy bien también, tal vez no tenga el mismo tamaño que Clint Capella, pero es más móvil, y AJ Griffin, su novato, es un jugadorazo, que está en 40% en triples, ahora mismo con 10 puntos por partido, aportando desde el atlet, no estorbando, es un equipo que está escalando considerablemente, y ahora vamos a hablar precisamente de jugadores jóvenes, donde empezaremos, como siempre, por el mejor novato de la conferencia oeste, y luego hablaremos de uno que precisamente está en este equipo, la conferencia oeste, Kigan Murray se lleva ahora mismo los honores, esta semana ha sido espectacular, en unos Sacramento Kings que ha ganado 3 partidos de 4, y Murray ha tenido una aportación súper buena, estamos hablando de un novato, de 22 años es verdad, pero un novato aportando 36 minutos de juego por partido, 16 puntos, 8 rebotes, una asistencia repartida por partido, 6,5 triples intentados, y un 50% en triples con un 58% en tiros de campo, esta semana ha sido espectacular para Kigan Murray, y últimamente está teniendo semanas muy buenas, y en el este, hay jugadores que han metido mucho más, desde luego, Pablo Banquero, Benning Mazurin, AJ Griffin, han estado en 14, 18 puntos por partido, pero con eficiencias terribles y malos récords, y creo que esta vez toca premiar a AJ Griffin y los Atlanta Hawks, porque Atlanta ha ganado 3 partidos y perdido 1, y AJ Griffin les ha aportado 21 minutos de juego por partido, sólidos y buenos, 9,5 puntos, 2 rebotes, una asistencia, 2,5 triples intentados, 80% de ese 3 y 67% en tiros de campo, para un chaval de 19 años que no está estorbando, con un equipo que está empezando a competir, y creo que eso vale, en esta ocasión, darle el premio al novato de la semana de la conferencia este, y ahora toca hablar de las decepciones, donde en el oeste me voy con Bones Highlands, que es verdad, aún así los Nades han ganado muchísimo, pero es porque yo, Kits es espectacular, 4 victorias, una derrota, pero Highlands normalmente está en 20 minutos de juego por partido, ¿por qué creéis que ha jugado menos de 13 esta semana en 5 partidos? Porque ha estado fatal, 12,6 minutos de juego, 4,6 puntos, un rebote, 2 asistencias, casi 4 triples intentados, 28% en tiros de campo, 16% desde 3, y Highlands es un defensor terrible, así que si no está metiendo con eficiencia, no aporta, y en general mete con mucha eficiencia, sobre todo un muy buen triplista, así que no es un problema, pero esta semana no ha sido la suya, y en la conferencia este nos vamos con un chaval que, estaba teniendo buenas semanas, pero ha recaído en esta ocasión, en los malos porcentajes sobre todo, y ese es Killian Hayes de los Detroit Pistons, que en dos partidos, dos derrotas para Detroit, eso no es sorprendente, ha promediado 33 minutos de juego, 6,5 puntos, 1,5 rebotes, 8,5 asistencias, que está súper bien, es verdad, pero es que se ha tirado 5,5 triples por partido, y ha anotado solo el 9% de ellos, ha intentado mucho anotar, y no ha metido nada, básicamente ha hecho uno de 11, y ha anotado un 22% de sus tiros de campo, Killian Hayes ha tenido dos partidos muy malos, últimamente está enfriando, y es una pena, porque parecía que iba a ser su año, y no lo está haciendo, y por último, vamos a hablar de los dos mejores jugadores de esta semana, en el oeste, Kawhi Leonard ha vuelto, Kawhi Leonard está vivo, 3-1 esta semana para los Clippers de Kawhi, y la verdad es que, está teniendo muy buena pinta, lleva un par de semanas compitiendo muy buen nivel, si se mantiene sano, este es el Kawhi, que recordábamos, que ha promediado 36 minutos de juego, 31 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias por partido, 5 triples intentados, un 56% en tiros de campo, y un 60% en triples, con buena defensa, no la de siempre obviamente, pero buena defensa, y victorias, así que bien por Kawhi Leonard, bien por los Clippers por una vez, y en la conferencia este, el jugador de la semana, se lo voy a dar a Joel Embiid, Taitung ha notado más, y reboteado más, pero con mucha peor eficiencia, y ha jugado solo dos partidos, mientras que Embiid ha jugado tres, ha ganado los tres, y 34 minutos de juego por partido, 36 puntazos, 9,7 rebotes, 3 asistencias, 4,3 triples intentados, un 55% en tiros de campo, un 39% desde tres, y los 76ers son ahora mismo, el segundo mejor equipo en récord, y en racha, de la conferencia este, así que, sí, se lo lleva Joel Embiid, y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y que tengáis un buen día, adiós.